Chivas confirmó que Alan Pulido resultó ileso del accidente automovilístico que sufrió la noche del domingo, cuando circulaba sobre Avenida Patria y Circuito Universitario. A través de un comunicado, el rebaño aclaró que el vehículo del delantero era conducido por su acompañante Ignacio Alpizar Vázquez y precisó que Alan realiza con normalidad sus labores de rehabilitación a consecuencia de la lesión que padece en el isquiotibial de la pierna derecha. El Club Deportivo Guadalajara informa que la noche del pasado domingo, 22 de octubre Alan Pulido sufrió un accidente automovilístico sobre la Avenida Patria y Circuito Universitario, en Zapopan, cuando se dirigía a su domicilio, donde un vehículo se pasó la luz roja del semáforo e impactó el automóvil en el que viajaba el delantero rojiblanco, el cual era conducido por su acompañante Ignacio Alpizar Vázquez, se puede leer en el comunicado.